Imágenes que son impactantes, cómo quedó esta cochera, vehículos damnificados. ¿Esto qué ocurrió? ¿Hoy era madrugada? Sí, pasada las 3 de la mañana, al menos ese es el horario que ha quedado registrado en las cámaras de seguridad y el aviso que recibieron los bomberos de que había un incendio en este sector del barrio Santa Rosa. Estamos hablando de la calle Aristóbulo del Valle al 300, muy cerca incluso del centro cívico de la ciudad de Río Cuarto. Un incendio originado principalmente en un automóvil, en un Renault 19, pero que producto de una explosión que se sintió terminó también afectando a un vehículo que estaba estacionado al lado de la cochera al que le provocó severos daños. En el caso del Renault 19 las pérdidas han sido prácticamente totales. La explosión despertó y alarmó a los vecinos del sector. En esa cochera hay una decena de automóviles cada noche y nadie salía de su asombro por lo que había pasado. ¿Por qué? Porque rápidamente tras chequear las imágenes de las cámaras de seguridad se encuentran con que una persona había ingresado. Lo había hecho en pocos minutos y aparentemente había provocado el incendio. No hay dudas de que el incendio habría sido intencional. Y fíjense cómo quedaron estos vehículos y cómo quedó la cochera. Estas imágenes nos encontrábamos esta mañana en la recorrida que realizábamos por el lugar cuando todavía se estaban realizando las pericias pertinentes y se intentaba determinar qué objeto se había utilizado para generar este incendio. Allí está con claridad la imagen que muestra el vehículo totalmente consumido por las llamas y este vehículo, que es un vehículo muy nuevo, un Renault Sandero, que fue afectado en uno de sus laterales. Ahora se está investigando y ya lo vamos a estar ampliando dentro de minutos. Vamos a estar contándoles más detalles porque, como decíamos en los anticipos, Vanina, detrás parece haber una denuncia por violencia de género o hechos de violencia de género y amenazas reiteradas que sufría la propietaria de este vehículo. Así es, ya está radicada la denuncia en la policía, en la justicia. Están investigando. Parece que había una amenaza. No voy a parar hasta quemarte el auto y aparentemente se habría concretado en la madrugada de hoy. Utilizamos el término potencial porque todo es materia de investigación. Y lo que les vamos a mostrar ahora son las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar que muestran y confirman lo que les decíamos. Una persona ingresó alrededor de las 3 de la mañana, 3.07 de la mañana, a esta cochera. Allí se veía como ingresaba. Luego los sensores de luz de la cámara provocan que se active y se ve como en unos pocos segundos el hombre termina escapando de la cochera. Y lo que se produce después es la explosión que da lugar al incendio que daña por completo uno de los autos y al otro vehículo que estaba estacionado al lado. Allí repetimos la imagen, se ve como ingresa esta persona y como termina luego escapándose, huyendo del lugar después de lo que se presume ha sido la colocación de un artefacto explosivo casero que habría colocado para generar ese incendio.